Poco a poco los salvadoreños se iban acercando para vivir junto a Ana Gabriel una noche inolvidable. ¿Cuál es la canción que más le gusta? Como tú. Porque Ana Gabriel es un ícono de la música ranchera y somos super fan y es una cosa que uno siempre a la expectativa de cuando ella se presenta. Luzma Andrade fue la artista que representó y aperturó el concierto para dejar listos los ánimos para la entrada de la mexicana. Y el tan ansiado momento de ver a Ana Gabriel llegó para los salvadoreños. Hoy que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto ¿Quién soy yo? No muere mi esperanza y no tiene salvación. Nadie me despierta en ilusión y me hable la perdura del amor. Hoy que solez Los asistentes del concierto corearon sus canciones e interactuaron con Nana. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesarme que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan. El talento y la potente voz de Ana Gabriel cautivó a quienes estuvieron presentes en su concierto. De lo que pasa a tu alrededor, desmientes cuando dices que fui yo quien te hizo dañar. Para LaPrinzaGrafica.com, Gabriel Guzmán.